¿Quién se la toca aquí en Rusia? Da la orden, se la está tocando el Kili González a Canilla. Ya están jugando en Santa Fe, Colón y Boca. Novena fecha de clausura, la tiene la brujita Verón. Marcaba pero no podía Müller. Aparecía anticipando Ori Barra. Carrizo, llegaba Cusenga. Resolvió bien Carrizo, el toque para Canilla. Ya está con él, marcando ahora a Rodríguez. Aquí va el pájaro, siguió de largo Rodríguez. Buen freno del pájaro, está llegando Verón. Aquí va Verón. La pelota le quedó a Peralta. Peralta para entrarle. Se lo ha perdido Boca. No le quepan dudas. Hubo empujón sobre Verón en el área. Vamos a ver. Llega Verón. No. La pelota rebota, le queda a Peralta. Peralta la deja picar, le da con la cara externa del pie derecho. Y la tira por arriba. Llega la mejor chance del partido hasta aquí. El Quil González. Venía para Basualdo. La tocaba primero Ibarra. Le cayó de cualquier manera el Pepe. Está esperando Pico. Lo busca Verón. Llega primero la pierna de Cusenga. Recuperando Carrizo para Boca. Ahora Verón. Siempre lejos del arco. La salida rápida para Pico. Ahora sí me gusta. Aquí está Pico enganchando a Pico para entrarle con zurda. Pico, Pico, Pico. Desde el arco para sacar Colón. Fue una buena habilitación de Verón para Pico. Pico recibe el pase. Se acomoda. Lo hace pasar de largo al defensor. Le va a pegar con la pierna izquierda. No demasiado bien. La pelota se va por arriba del arco de Díaz. Ha llegado Boca. Aquí está el Kili. Canilla. Canilla. La tocaba Meli. Peralta. Leonardo Díaz. Es más peligroso Boca. Un trabajo interesante de Canilla moviéndose de izquierda a derecha. Le pega Peralta. Detiene Díaz. Aquí va Müller. Lo busca Saralegui. Ya lo veo a Torezani. Lo veo a Gambier. Me gusta. Aquí está Saralegui. A él le gustó mucho más pegarle al arco. Se levantó la pelota cuando justo la iba a empalmar Saralegui. Se viene Raúl Peralta. Está llegando el crucero Rodríguez. Por el medio solamente Canilla. Lo veo como punta. Ahora llega Pico. Lo buscan a Pico. Está habilitado Pico. Dejó picar. Y cerró de esa manera Cuberas. Por eso el tiro de esquina se da para Boca. Ya le va a pegar. Ya se prepara el Kili González con la pierna izquierda. Aquí le va a pegar Cristian González. El centro de Kili González. ¡Leonardo Díaz! Se ha salvado Colón. Brillante el arquero de Colón. Le pegó Carrizo. Y es saque de arco para el equipo de Reza. Una atajada monumental de Leonardo Díaz. El cabezazo es de Carrizo. Viene el centro. No, de Basualdo. La pelota la detiene Díaz. La deja cortita y la saca de punta. Toresani. La situación más clara del partido. Rodríguez. El pelotazo de Rodríguez de nuevo para que saque McAllister. No, la bajó Müller. Le quedó a Gambier. Entra el de zurda. ¡Gambier! La primera vez que llega Colón. Y con peligro. Gana muy bien Müller. Cabecea. Pone la pelota por arriba de viva. Gambier le da de zurda. La pelota se va cerca. No tan lejos como había parecido. ¡Gambier! 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 El Kili González. Verón. Nuevo centro de Verón. Está llegando McAllister. La tocaba primero Ibarra. La va a dejar salir Pico. Y de nuevo el córner es para Boca. ¡Pico! Va a acomodar Walter Reinaldo Pico. Le dice el Kili. Déjame a mí. Por eso Pico se va al área. Allí lo vemos al Kili González. Con su nueva boina. Verón en el área. También Canilla. Está haciendo de cortina penalti. El centro pasado. Se prepara Pico. Pico que la baja. ¡Leonardo Díaz! Protegido por cuatro hombres de Colón. El arquero gana esa pelota en lo alto. Había ido Pico al segundo palo para intentar tirar la pelota al medio. Lo logró Pico cabeceando por detrás de Cuberas. Ahí gana Leo Díaz. ¡Gambier! Se la bajaba de pecho Müller. ¡Gambier! Le tiraba un caño a Peralta. No prospera y sacará de nuevo Colón con Ibarra. Se muestra Müller. También Gambier. Está también Cuberas con la marca de Verón. Vendrá al área buscando a Gambier seguramente. Este lateral de Ibarra. Allí lo vemos a Pico. Ibarra lo busca a Gambier. Gambier que cabecea al medio para que la saque Carrizo. ¡Müller que le pega! ¿Cómo hago para explicar esto? Que se perdió Müller, Alejandro. Se lo explico yo, no se preocupe. Vino el centro al área. Gambier la bajó al medio. Müller la dejó picar. Dudaron los hombres de Boca de media vuelta y de derecha. Intentó ponerla el entrerriano en el palo más lejano. Salió al ladito del arco de Navarro Montoya, del poste izquierdo. Fue la primera llegada clara de Colón en el partido. El toque para Ibarra que se va al ataque. Mirá cómo anticipó Vivas. Entre dos de Colón. Buen toque de Vivas para Canilla. A ver qué pasa con este ataque. Va Vivas al ataque. El pelotazo para él. Va a llegar Vivas. Espera Pico. Vendrá el centro de Vivas. Vivas. Está Pico. Está Pico. Está Pico. Le va a entrar de sur al Kili. Pégale Kili. ¡Kili! Va a buscar Canilla. Infatigable buscando por todos lados el pájaro. Aquí llega el Kili González por la izquierda. Sigue Canilla. Buscará el fondo. Traba muy bien Rodríguez. Con gran calidad. La infracción de atrás de Canilla es para Amarilla. Esto te lo digo ahora. Lo va a amonestar Rússio cuando la pelota salga afuera. Espero. Espero que lo amoneste. Aquí va Müller. Está llegando Saralegui. Sigue Müller. El rebote en Gamboa. Se frena Müller. Llega McAllister. Aquí va Müller. Otra vez Gamboa. Espero que no te olvides Rússio. Verón. Y Rússio. Cuando la pelota salga. Leonardo Díaz quedó lesionado Rodríguez. Después de esa jugada de Canilla. Ahí va. Ahí va. Bien Roberto. Perfecto. Va muy mal Canilla desde atrás. Lo derriba. Podría haber sido tarjeta roja también para Canilla. Larry se la deja ahora McAllister. La tiene el Colorado. Le dice que vaya a buscar ahora pasadita Canilla. Rodríguez. Saldaña que le pega muy mal. Cucinca que la baja. Le quedó el Kili. ¡El Kili! ¡Leonardo Díaz! Muy buena la del Kili. Mucho mejor la del arquero de Colón. Demostrando ser una de las figuras de la cancha. Otra vez Leonardo Díaz tapando ese bombazo del Kili. Muy atento y muy efectivo. A Goglia. Queda atrás la brujita. Sigue a Goglia. Lo busca ahora. Bien habilitado. Está dominando. A toda velocidad llega el huevo. La mete en el área. La tiene a Goglia. ¡El turco! Entre los dos se lo perdieron. Era Saralegui que entraba finalmente con el turco. No, a Goglia, perdón. Esta es la jugada. García que desborda. Mete el centro. Saralegui y a Goglia. El toque. La pelota que sale al ladito. La primera vez que el turco consigue desbordar. Pasó un gran susto la defensa de Boca. Todo Colón está defendiendo ahora. El pelotazo largo estaba llegando Basualdo. Primero a Meli. Le quedó al Kili González. No se atrevió a pegarle. Basualdo que salía de la posición adelantada. Viene para el Kili. Aquí va el Kili. ¡El Kili! Desde el arco sacará Colón. Pero por lo menos el Kili González que ha tenido dos chances con dos remates de media distancia. Vuelve a mostrar sus ganas de pegarle de zurda. Esta vez le dio fuerte cruzado. La pelota se fue lejos. La viene bajando a Goglia. Evitando el guadañazo ahora de Vivas. Sigue a Goglia. Lo persigue Vivas. La viene cambiando para Román. Está también Toresani. Se la lleva Román. Aquí va Román. Vendrá el centro de Román. Para el gol, Saralegui. ¡Gol! 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 De Colón. Llegó el uruguayo Walter Marcelo Saralegui. Y Colón que le está ganando a Boca. ¡1 a 0! ¡Gol! El chico Román que mete el centro. Marca Malboca por detrás de Gamboa. Saralegui la recibe. Román levanta la cabeza. Un chico con tres partidos en primera. Le pone la pelota por detrás de Gamboa Saralegui. El mono no puede hacer absolutamente nada. Gana Colón. Señoras y señores. ¡Gol! 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 El Tito Pompei.